Hola, soy David Ochoa y el día de hoy les voy a hablar de cómo tener Alexa en el auto. Eso se logra con el Ecoauto que ya está a la venta en México. Este es el Ecoauto, el aparatito que necesitan ustedes para tener Alexa en su automóvil y además necesitan obviamente una cuenta de Amazon preinstalada en su teléfono y necesita esto estar conectado con todo el tiempo a la corriente, por eso tiene un USB. Pero ahorita les voy a dar los detalles, van a ver la instalación y cómo se usa, pero antes quiero contestar algunas preguntas que me hicieron en Twitter cuando les dije que iba a probar este aparato. Algunas personas preguntaban, ¿para qué? ¿Por qué si ya tengo una app necesito este aparato? La idea del Ecoauto es tener una manera de interactuar con el teléfono a través de Alexa sin que tengan que tenerlo enfrente de ustedes porque van manejando, ¿no? Entonces, para que no estén viendo la pantalla, para que no se detengan, utilizan comandos de voz. Alexa los recibe y los pasa a las otras aplicaciones y aquí es donde pueden ustedes darse cuenta que Alexa utiliza muy pocos datos. En realidad no necesitan un plan individual, no necesitan poner una SIM, no tiene ninguna otra conexión, sino que se conecta a su teléfono y a través de ahí, con los datos de su teléfono, hace lo que tiene que hacer conectándose a Internet. Es decir, si ustedes le dicen que ponga música, pues utiliza los datos para la música, pero el comando pon música es lo único que utiliza esos datos, que es muy poquito. Si ustedes le dicen, llévame a tal lugar, abre los mapas, ya cualquiera que ustedes usen, Waze o Google Maps o Apple Maps, el que sea, y en realidad esa aplicación es la que usa los datos. Únicamente el pedacito que tiene la instrucción es lo que usa, en este caso, el Ecoauto para conectarse a Internet. Es decir, no necesitan comprar un plan adicional, no va a usar mucho más de sus datos, sino muy poquito. Y al contrario, van a estar ustedes conectados con la voz a su teléfono sin tener que estar mirando la pantalla. A menos que estén usando los mapas, a ver si les recomiendo que los vean, pero ya saben hacerlo, ¿no? Eso significa que si tienen un auto moderno con Android Auto, con CarPlay, pues no van a usar mucho esto. Esto funciona mejor en un auto que tiene, a lo mejor ya algunos años, que pueden conectar por Bluetooth. Bluetooth, incluso si no tienen Bluetooth directo en el estéreo, les dan un cable para que ustedes lo puedan conectar. Ahorita lo van a ver, un momento más lo van a ver. El punto es que si ustedes quieren tener Alexa en el auto, con el Ecoauto pueden usarlo de la misma manera que lo usan, como si estuvieran interactuando con él. Y entonces, aquí está la pregunta, ¿para qué necesito el Ecoauto si ya tengo la app? La respuesta es que si ustedes tienen la app, tendrán que estar tocando para activarlo, por ejemplo, dos veces. Una vez que lo activan y le dan la instrucción a Alexa y se cambia de aplicación, ya no funciona. Tienen que regresarse a la aplicación de Alexa porque tiene que estar en primer plano y abierta. Entonces, este tipo de interacciones requieren que ustedes estén tocando el teléfono, cambiando la aplicación y si están manejando, no es lo ideal. Ustedes lo resuelven con la voz, conectando este aparato, que ahorita les voy a dar los detalles. Antes de irnos al auto y que vean ustedes cómo funciona y cómo se instala, quiero enseñarles qué es lo que incluye la caja. Además de este aparato, que es el Ecoauto, como les digo, que tiene un USB y una cajita, donde está la magia, ustedes tienen también un conector a la corriente, un cable 3.5 milímetros de plug-a plug para el audio y tienen ustedes la base metálica adhesiva. Esta base la pegan en algún lugar de su auto y ahí es donde de manera magnética el Ecoauto va a estar fijo. Como verán en un momento, con Alexa en el auto pueden pedir que tenga música, que los lleve a algún lugar, que les diga lo que normalmente les dice con su eco. Si ustedes ya conocen a Alexa, pueden pedirle desde chistes hasta darle instrucciones para que encienda la rumba, para que apague una luz, para que controle las cosas en su ecosistema de casa inteligente. Bueno, entonces vámonos al auto. Les voy a enseñar cómo funciona este Ecoauto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es probar la app de Alexa en el teléfono para después compararla. Tengo que decirles que no todos los teléfonos pueden activar Alexa con la voz. Dependiendo del modelo que lo tenga, hay muy pocos. En Android tienen que activarlo con el botón o tener abierta la aplicación. Entonces me subo al auto y lo primero que hago es colocar mi teléfono aquí, que está conectado al auto, al sistema de audio del auto por Bluetooth. Entonces, si pongo música, se va a escuchar en el auto. Vamos a ver. Exacto. Bueno, entonces una vez que me subo al auto, puedo utilizar el Waze, puedo poner la música, lo que tenga que hacer. Sin embargo, para acceder a Alexa, tengo que o abrir la aplicación y entonces ahí ya le puedo decir, Alexa, ¿qué hora es? Las cuatro y cuarenta y seis de la tarde. Entonces, si no está abierta la aplicación, Alexa no responde. Pero entonces, si lo que quiero hacer es activarla yo, pues tengo que presionar. Esto varía según el Android. Entonces tengo que presionar dos veces. Va a llover. Una tormenta eléctrica en este momento. En China, porque aquí no. Bueno, entonces hay que activarlo con dos, tocando dos veces esto. Ya no hay que decir Alexa el nombre, sino que darle directamente la instrucción. ¿Ok? Bueno, tomándose en cuenta, entonces de entrada tenemos el inconveniente que hay que o abrir la aplicación o tocar dos veces. No voy a tocar dos veces porque voy a estar manejando. Así que la voy a dejar abierta. Y cuando le pida algo y se cambie de aplicación, vamos a ver cómo regresamos a Alexa. ¿Les parece? Alexa, llévame al trabajo, por favor. Teniendo indicaciones para llegar al trabajo. Take Avenida Insurgent Circu Audimac. Ok. In 300 metros. Turn left on La Marina. Ya estoy en el Waze. Ahorita voy a seguir las instrucciones. Ya me voy. ¿Pero qué pasó con Alexa? Pues ya se fue. Tendría yo que regresarme a la aplicación para decirle, Alexa, pon música. Tienes Spotify. Alexa, para. Entonces, mientras se quede ahí, funciona. Pero tengo que ver las instrucciones del Waze, ¿no? Ese es el primer inconveniente y el que, la verdad, van a tener que ustedes que resolver si no tienen la aplicación que les permita usar Alexa completamente en manos libres. Ahora sí vamos a conectar el Android Auto. Les enseñé lo que tenía la caja. Esta es la unidad principal. Aquí está el micrófono, la luz y el botón, los botones. Aquí tiene su base metálica, que vamos a poner en algún lugar de allá. Y tiene que estar conectado a la corriente todo el tiempo. Si su auto no tiene una conexión USB, como les enseñé, la caja incluye esto que se ocupa para el encendedor. En donde va el encendedor, conectan este y todavía les queda un conector USB-C para su teléfono. Vamos a conectarlo entonces. El auto tiene que estar encendido. El teléfono tiene que tener señal, por eso no estoy haciendo esto en mi casa, porque en el estacionamiento no hay señal de internet. Entonces vamos a escuchar, una vez que lo conecte, la indicación de que está listo para ser configurado. Entonces el conector de energía. Ahí está. Ya está la luz. Ya está encendido. Vamos a escuchar un poco. Comencemos. Cuando puedas hacerlo con seguridad, Abre la app de Alexa y agrega un nuevo dispositivo. Listo. Ahí están las instrucciones. Entonces necesito abrir la aplicación de Alexa. Ahí está. Se ha encontrado Ecoauto. Vamos a configurarlo. No estoy conduciendo. Y va a utilizar el Bluetooth. Sincronizar y conectar. Sincronizar. Permitir. Y aquí me da las instrucciones de instalación. Poner esto sobre una superficie sólida, lejos de la corriente de ventilación directa. Es decir, no lo pongan al lado de las ventilas. Si se dan cuenta, ahí la luz ya cambió a naranja. El naranja indica que está en el modo de configuración. Entonces, seguimos. ¿Cómo vamos a reproducir música en el vehículo? Ah, necesitamos el cable auxiliar. Como les mostré, la caja incluye un cable auxiliar 3.5 milímetros, plug a plug, que será utilizado, en este caso, en el auxiliar IN de mi auto. Entonces le digo, cable auxiliar. ¿Cómo voy a realizar las llamadas? Con cable auxiliar también. Y listo. El otro lado va acá abajo. Ahí está, ya lo conectamos. Una punta a la caja de Alexa y la otra punta al auto. Y así se conecta con cable auxiliar. Listo. Vamos a probar la conexión entre el ecoauto y el vehículo. Ok, le subimos el volumen. Y vamos a reproducir el sonido de prueba. Listo. Ya se conectó. Y ahora me pregunta, ¿para qué quiero utilizar el ecoauto? Para entretenimiento, para comunicación, llamadas, mensajes a manos libres. Ubicación y mapas. Esta funcionalidad está buena. Buscar mi vehículo con Alexa. Si ustedes son desvistados en los estacionamientos, esto puede ser. Y proveedor de mapas. Puede ser Waze o puede ser Google Maps. ¿Qué más? Ok, ¿dónde quiero la música? Spotify, está bien. Podcast en Amazon Music, Radio Amazon Music, Noticias Televisa. No, por supuesto que no. Y seguimos. Llamadas. Mensajes a manos libres. Y buscar el vehículo con Alexa. Activar. Hay que darle permiso de ubicación. Porque si no, ¿cómo lo encuentra? Y ahí está. Proveedor de mapas. Maps o Waze. Yo uso Waze. Ahí está. Está la información de los lugares que ya están predeterminados. Casa, trabajo. Todo listo. Todo listo. ¿Quieres usar el modo auto ahora? Sí. Y entonces lo único que tenemos que hacer es montarlo. Hola. Te doy la bienvenida a tu eco auto. Bueno, considerando dónde están los cables y que buscando el lugar que menos estorbe y lejos de las ventilas que están arriba del estéreo, yo creo que este es un buen lugar para el eco auto. Entonces, vamos a pegarlo aquí, abajo de mi sticker de Ubuntu. Este es mi sticker de Ubuntu. Esto es magnético. Entonces, listo, se queda pegado. Entonces, vamos a hacer de nuevo, como que acabo de subir el auto, pongo mi teléfono. Y sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de abrirlo, de apretarlo dos veces o de activar la aplicación, con el eco auto, ya va a funcionar todo. Vamos a ver si es cierto. Alexa. Pon música. Aquí tienes Spotify. Entonces, ya estoy manejando. Ya estoy manejando. Estoy escuchando música. Y de repente, híjoles, tengo que ir al trabajo. Alexa. Para. Ahí paró la música. Alexa. ¿Cómo está el tráfico al trabajo? En este momento, el tráfico al trabajo parece un poco pausado. La ruta más rápida que pasa por Avenida Dr. José María Bertiz y Avenida Chapultepec dura 19 minutos aproximadamente. Bueno, entonces, vamos a ir porque está bien 19 minutos. Alexa, llévame al trabajo. Obteniendo indicaciones para llegar a trabajo. Si hubiera estado desbloqueado, me lleva directo al Waze sin tener que tocar nada, sin tener que hacer nada. Y si va uno manejando, obviamente eso es lo que se requiere. Estoy viendo esto. ¿Te acuerdas de la música? Vamos a ponerlo otra vez. Alexa. Alexa. Pon música. Aquí tienes Spotify. Y ahí está la música. Para que no me quiten el video, vamos a cortarle la música. Pero entonces, ahí voy escuchando música, voy viendo el Waze. Y de todas maneras, Alexa sigue activa. En cualquier momento lo puede pedir cualquier otra cosa. Por ejemplo, Alexa. Mándale un mensaje a David. ¿A qué número? ¿El que termina en 4576 o en 6085? El que termina en 6085. ¿Cuál es el mensaje para David? Voy camino al trabajo. Nos vemos en la tarde. Entendido. Tu mensaje para David dice, voy camino al trabajo. Nos vemos en la tarde. ¿Quieres que lo envíe? Sí, por favor. Enviando el mensaje SMS desde tu celular. Entonces, pueden ustedes mandar mensajes, conectarse con su casa. Vamos a hacer otra cosa. Alexa. Enciende LED strip. Muy bien. Acabo de encender una luz en mi casa. A lo mejor se asustó mi hijo que está allá. Si tienen ustedes ecos en su casa, pueden invitarse la llamada y simplemente anunciar. Allá en casa hay dos, entonces vamos a decirle que lo haga. Alexa. Anuncia. Ya voy en camino. ¿Cuál es el comunicado? Ya voy en camino. Anunciando. Entonces, mi voz diciendo, ya voy en camino, sonó en los eco que están allá en la casa. Entonces, pueden ustedes hacer cualquier cosa que hacen con Alexa en casa, en el teléfono, en el eco o en donde sea, sin tener que estar usando el teléfono, entreteniéndose, tocando la pantalla, todo con este aparatito. Ese aparatito tiene dos botones, por cierto. Si ustedes por algún motivo no quieren decir la palabra, entonces la apretan. Agrega jamón a la lista de compras. Ya tienes jamón en la lista llamada lista de compras. Ay, es verdad. Gracias. Ese botón es para no decir el nombre. Y este botón es para silenciar los micrófonos. Si tienen una conversación y prefieren que sea privada, entonces la apretan así y ya no responde, ni graba, ni transmite, ni nada. Entonces, ahí tiene. El eco auto va conectado a la corriente. Va conectado al celular. Y tiene micrófonos para que, sin importar que la música está a todo volumen, les pueda entender y pueda, pues, hacer lo que le piden. Es Alexa en el auto a través de el eco auto. Si ustedes tienen un auto con pantalla en donde ya tienen Android Auto, también lo pueden tener. No van a aprovechar todo, pero también es una opción. Sin embargo, la opción para los autos que no tienen Android Auto, que no tienen la opción a veces de Bluetooth, gracias a este cablecito, es una solución. Es como volver inteligente tu auto. Pero más bien es tener Alexa en tu auto. Adiós. Adiós. Pues ahí tienen ustedes el demo de cómo se comporta el eco auto. Pueden tener acceso a Alexa sin tener que estar usando el teléfono, usando solamente la voz. Y funciona muy bien. Si tienen alguna pregunta, me encuentran como Byte Podcast en Twitter. Yo soy David Ochoa. Gracias y bye. Nos vemos en el momento... Aquí.